hola qué tal amigos amigas de este tu canal cómo estás estamos aquí con este nuevo vídeo trayéndote pues la pues ahora sí esta aplicación de la casa de mac zuckerberg se llama treats la competencia de twitter y bueno pues ya está habilitada para que te la descargues tanto en la plataforma android como en la plataforma ios de hecho si tienes instagram te voy a mostrar un pequeño truco en el cual pues vamos a mostrarte una vez que ya inicies esta aplicación porque ya me la estoy instalando va a aparecer automáticamente tu perfil si si esta aplicación detecta que tienes instagram automáticamente te muestra tu id si no tienes bueno pues te puedes registrar eso sí ten en cuenta pues todo lo de la seguridad si si te preocupa mucho hay un vídeo que subí hace algunos días aquí estoy en mi perfil de instagram que por cierto te invito a que me sigas ahí publicamos fotos reels y muchas cosas que en youtube a veces no subimos por ya sabes son medios fresones y aquí vamos a encontrar este efecto es como un ticket un ticket así como de acceso y ahí te da la hora de hecho estoy notando que desde el día de ayer a las cinco ya tenía yo el acceso para poder descargarme o visualizar esta aplicación con este con este acceso y igual pues lo puedes capturar si quieres para que lo compartas ahí con tus amigos con tu crush con la tóxica este y por cierto pues si tienes o si te das de alta en esta plataforma que está recién que ahora sí que recién vio la luz pues sígueme porque pues vamos a crear ahí contenido también vamos a ver qué tal cómo nos va cuánto dura cuánto dura la la novedad de esta aplicación y bueno pues vamos a irnos de aquí aquí en el perfil fíjate que automáticamente toma los datos que tengas en instagram en este caso ya copió todo mi perfil y ahora simplemente pues le damos aquí siguiente o continuar aquí salen algunas personas que seguramente aparecen en tus contactos y que quieres te sugiere que lo sigas va es ya es que dentro estén si lo sigues con él y bueno pues vienen estas tres opciones bueno no son opciones más bien son así como un disclaimer y de aquí simplemente le dije que no que no me mande notificaciones la verdad pues bueno yo lo personal no no me gustan mucho prefiero meterme a la aplicación y bueno pues este es prácticamente la es una calca de twitter pero sin hashtag aquí no vamos a encontrar ningún hashtag como se utiliza normalmente en twitter es muy bueno vamos a estar ahí probando la aplicación te vamos a contar nuestra experiencia porque usted puedo decir ahorita de primera mano pues se ve chida se ve cool es la novedad y muchas cosas bonitas pero también hay algo también que es de la privacidad que esta aplicación se va va a captar un montón de información sobre ti así que pues tú ya sabe y bueno ahí ya nos piden las solicitudes por cierto sigan a mis amigos estos cuates son colegas youtubers seguramente muchos de ustedes lo siguen y bueno pues de paso síganme a mí este y bueno también puedes compartir tu perfil de tweets a través de otras plataformas telegram whatsapp este el mismo twitter si quieres este y bueno pues ahí está nuestro primera nuestra primera publicación que viene siendo un meme bueno pues este fue nuestra primera publicación que ahí aparece en esta pantalla de perfil que ahí es donde seguramente va a aparecer todo lo que pongamos y ese pues es como que los todo todo lo que sale no en este momento todo lo que la gente publica en este momento y bueno pues esta aplicación como te vuelvo a reiterar la encuentras tanto en la plataforma de android como en la plataforma de ios y y bueno pues ahí vamos a encontrar muchos famosos los políticos no pierden el tiempo ya sabe todo todo para la campaña y bueno pues ahí vamos a encontrar de todo menos hashtag un montón de fotos gente ahí probando la aplicación contando sus primeros en cómo les llamaremos no ya no son tweets más bien serían threads o algo así bueno pues cuídate mucho nos vemos a la próxima dale like y amor